Bueno, el tema es BVO, ¿no? ¿Qué cosa es? Sabemos que es un preservante, que es un aditivo que se le agrega a ciertas gaseosas. Pero ¿cómo comienza eso del BVO? Comienza con una adolescente, Sara Cabaná, una chica de 17 años que, como cualquier otro adolescente, gusta de las bebidas azucaradas, o sea, de las gaseosas, las sodas, le llaman también, ¿no? Por alguna razón, un día, mientras bebía una de ellas, su atención se centró en la etiqueta. Cosas que muy pocos hacemos eso, ¿no? El de observar la etiqueta, cuál es los ingredientes. Y no solamente de verlo, porque alguien lo puede hacer, ¿no? Sino que investigar qué significa cada ingrediente. Esa chica lo hizo y descubrió que el contenido incluía BVO y decidió buscar ese compuesto en línea. O sea, ahora con el internet, esa es la ventaja del internet, ¿no? Tras una búsqueda rápida, Sara encontró que este ingrediente se utiliza como estabilizador de sabor dentro de los refrescos, o sea, las gaseosas. Pero también fue patentado por empresas químicas como un aditivo para retardar el fuego. Japón y la Unión Europea incluso han prohibido esta sustancia en alimentos y bebidas, ya que significa un riesgo potencial de trastorno nervioso si se consume con frecuencia. Molesta por su descubrimiento, Sara comenzó una fuerte batalla contra la Péxico, o sea, la corporación Pexicola, de la Pepsi, ¿no? Que es una gaseosa que compite con Coca-Cola allá en Estados Unidos, ¿no? Son dos grandes empresas transnacionales, ¿no? Que compiten por acaparar o vender sus productos en el mundo. Entonces, comenzó una fuerte batalla contra Péxico en 2012 para que retirara este polémico estabilizador de sabor, no ponga retardantes de fuegos químicos en las bebidas deportivas. Exigió la curiosa adolescente y comenzó una petición en la plataforma Change.org. Más de 200.000 firmas consiguieron el objetivo en un solo par de semanas. Bueno, hasta ahí les he puesto esa información, pero luego también hizo lo mismo Coca-Cola y también tuvo que arrodiarse, por así decirlo, esta gran transnacional en cuanto al pedido de los consumidores, ¿no? Y ahí a la señorita, ¿no? Sara Cabana. Ella, pues, encontró esta bebida Gatorade, ¿no? Esa es bebida, pues, hidratante. Y la otra es Powerade. La Gatorade le pertenece a la Pepsi-Cola, a la empresa de la Péxico, Péxico Corporation. Y la Powerade a la Coca-Cola. ¿Qué descubrió? Pues que el BVO viene a ser, pues, las siglas de Brominei Vegetal Oil, o que quiere decir aceite vegetal bromado, ¿no? Es un estabilizador del sabor de cítricos. O sea, todas las galletas que tienen naranja, mandarina, tienen ese cítrico o ese sabor, ¿no? Contienen este aceite vegetal bromado. Estos componentes son unos derivados triglicéridos, de estructura similar a los demonizados lípidos, ¿no? Le ponen demonizados porque es el terror que tenemos a los lípidos, ¿no? Que intentan combatir con yogures líquidos con sobreprecio. Que además cuenta con un átomo de Brom. Estos átomos están unidos a los carbones con dobles enlaces, llamados insaturados de las cadenas largas alifáticas, que están esterificadas con los ácidos grasos. Se emplean en refrescos a concentraciones inferiores a ocho partes por millón. O sea, de un millón de sustancias, ocho son de estas. O sea, es poquísima, ¿no? Porque un poco más es dañino. Pues se emplean en refrescos a concentraciones inferiores a ocho partes por millón. Y también como retardante de las llamas en caso de incendios aplicados sobre objetos y textiles. O sea, cuando hay un incendio en telas, por ejemplo, para apagarlo, es difícil. Entonces se emplea este aceite vegetal para apagar las llamas, ¿ya? Y aquí está el compuesto, el compuesto químico. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando enseñé lípidos? Habían triglicéridos, tres cadenas carbonadas, ¿sí? De ácidos grasos. Aquí hay esas tres cadenas, pero en este caso tienen las cadenas, como podemos observar. ¿Qué cosa? El bromo. Aquí está el bromo, en gran cantidad presente el bromo, mire, ve. ¿Ve? A ver, pero veamos qué cosa es el bromo. Dejemos un rato que el aceite vegetal bromado, ¿no? Que es un compuesto. ¿Pero qué es el bromo? El bromo es un líquido nocivo, de color rojo, oscuro, y un miembro de los elementos halógenos, o grupo 7A, de la tela periódica. Debido al mal olor del elemento, la Academia de Ciencias de Francia sugirió el nombre de bromo, de la palabra griega bromos, que significa mal olor o hedor. Hedor es aquello que huele mal, pero no el mal olor. El bromo natural es una mezcla de dos isótopos estables, el bromo 79 y el bromo 81. De los 17 isótopos radioactivos conocidos del elemento, el bromo 77 tiene la vida media más larga, 57 horas. El bromo fue descubierto en 1826 por el químico francés Antoine Jérôme Ballard, en los residuos salinos, en la fabricación de sal marina en Montpellier. Liberó el elemento pasando cloro a través de una solución acuosa de los residuos que contenían bromuro de magnesio. O sea, a partir del bromuro de magnesio se obtenía el bromo en la sal. Los retardantes a la llama bromados representan un producto de creciente importancia y constituyen el mayor uso comercial de bromo. Cuando se quema el material bromado, el retardante de llama produce ácido bromídrico que interfiere en la reacción en cadena radical de la oxidación del fuego. Dicho en términos, apaga el fuego. El bromo es un número atómico 35, su símbolo atómico es el BR que vemos ahí, peso atómico 79, redondeando sería 80. La gravedad específica 3.2 a 20 grados centígrados, fase de temperatura ambiente, o sea, se cuenta de estado líquido de temperatura ambiente. Punto de difusión, menos 7.2 grados centígrados. Punto de ebullición, o sea, hierve a los 59 grados centígrados. Al igual que los otros halógenos, el bromo existe como molécula diatómica en todos los estados de agregación. Acá, lo importante, sobre todo este cuadrito. El bromo es un líquido de color marrón rojizo con una presión de vapor apreciable a temperatura ambiente. El vapor de bromo es de color ámbar. El bromo tiene un olor acre y es irritante. Quema, no molesta a la piel, los ojos y el sistema respiratorio. La exposición al vapor de bromo concentrado, aunque sea por poco tiempo, puede ser fatal. El bromo tiene una reactividad intermedia entre el cloro y el yodo y es uno de los elementos más reactivos. Las energías de enlace del bromo tienden a ser más bajas que las del cloro, pero más altas que las del yodo. Y el bromo es un agente oxidante más débil que el cloro, pero más fuerte que el yodo. Miren lo peligroso del bromo y lo tenemos como aceite vegetal bromado. Bueno, producción de bromo. La principal fuente comercial de bromo es el agua de mar, de la que se extrae el elemento por desplazamiento químico, por oxidación, por cloro en presencia de ácido sulfúrico a través de la reacción. O sea, es la forma como se obtiene bromo del agua de mar, ¿no? Bien, aquí tenemos el bromo. En la tabla periódica se encuentra en el 7A. El 7A son estos de acá, o los halógenos, los que van a formar sales. El bromuro de magnesio es una sal. El cloruro de sodio es una sal, la sal que consumimos nosotros. El cloruro de magnesio, perdón, el cloruro de sodio, la sal que consumimos nosotros. El bromo de magnesio del cual se obtiene bromo es una sal también. Por eso es que es un halógeno en el bromo, ¿ya? Químico nocivo de color rojo intenso, y no lo hemos mencionado. Este de acá ya lo hemos mencionado, ¿ya? Bien. Entonces, continuemos. Aquí está el bromo. El bromo se utiliza en la depravación de ciertas tinturas de dibromoetano, bromuro etileno, antidetonante para la gasolina. O sea, en la gasolina se emplea el bromo, ¿ya? Los bromuros se usan en fotografía, como bromuro de plata, como emulsión. En medicina, como bromuro de potasio, como un sedante. Y en la producción de petróleo y gas natural, ¿ve? En el constante uso del bromo. Bien, jóvenes. Entonces, esto es en cuanto al BVO, ¿no? Tenemos aparte de ello una lectura, de la cual viene el cuestionario, ¿no? Que vamos a observar esta lectura en estos paralelos juntos. A ver, aquí está. Pregunta, dice, ¿cuán malo es para la salud el componente que Coca-Cola retira de sus bebidas? ¿No? A ver, Sandoval. Sí, Sandoval. A ver, lea, por favor. Sí, ahí la tiene en Cubicón como lectura. Profesor, me falta descargarla. Ya, pero puedes ver acá, bueno, en mi compartido, puedes observar, ¿verdad? Lea este primer párrafo de acá, este de aquí. Ya, ahora, si no lo veo, lo voy a agrandar más porque pueda observar. Profesor, no lo veo, solo veo, 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 ¿qué es? Ya, la lectura, lo que estoy compartiendo ahorita, ¿lo puedes observar o no? No. ¿No puedes observar ahorita? Se supone que estoy compartiendo con ustedes ahorita en ese momento, no hemos salido. ¿Estás observando? Profesor, eso es lo que veo. Lo que yo veo es... Profesor, lo único que veo es B, V, O, ¿qué es? Sí, ahí. Todo lo demás en blanco. ¿Sí? Uy, sí. Y lo que estás explicando ahorita, con las diapositivas, ¿han visto o no? Eso sí. Yo, entonces... Eso sí, pero la lectura... Igual que fallece, bueno, conmigo. Voy a salir, voy a salir y ingresar de nuevo a compartir. Y ya, ahora la lectura, creo que así debe ser, me parece. Ahora, ¿sí ven la lectura o no? Sí. Ya. Ahora, entonces, vas a leer esta parte de acá, ¿ya? Este, Sandoval. Todos van a... Todos van a participar. Este parro fue acá. Sandoval, léalo, por favor. Ya. Si las bebidas que se anuncian como potenciadoras del desempeño de las atletas de élite deberían ser saludables, ¿por qué sus ingredientes tienen sustancias químicas como el aceite vegetal bromeado? Esta fue la pregunta que se hizo un estudiante en Estados Unidos y que ha puesto de rodillas a las grandes fábricas de bebidas. Bien, muy bien. Entonces, sabemos quién es, ¿no? Sara Cávanas, la que hizo esto de acá. Bien. Lucía, por favor, lea a esto de acá. ¿Sí? ¿Sí? A ver si le pongo esto. Ahí, ¿ves? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, por favor. Sara Cávanas de Missisipe es una adolescente que trabajó... Atrajo, atrajo. Atrajo la atención del público. Continúa. Atrajo la atención de las gigantes Pépsico y Pépsico, sobre el uso de aditivos sintéticos en sus bebidas energéticas y en algunas negociosas, en especial el aceite vegetal bromeado, BVO, por sus siglas en inglés, prohibido en Europa, Japón e India. Ya, muy bien. Entonces, lo que ha leído su compañera no lo dice eso, ¿no? Que esta señorita puso en jaque a estas dos empresas. Puede usar el aceite vegetal bromeado, ¿no? Que está prohibido en Europa, Japón e India. Bueno, hasta ese momento que ella descubre eso, estaba prohibido ya en Europa, Japón e India. Pero ahí seguían vendiendo. Si ella no se da cuenta de eso y hace toda esta campaña, Estados Unidos comenzaron a prohibirlo ya, ¿no? Pero aquí en América Latina... Bueno, continuemos. Sacamos el color de acá. Y va a leer esto de aquí. Jesús Taipe. ¿Cuál, profesor? Aquí está con el resultado. La primera en el ceder fue Pépsico, fabricante de la marca Getty. Y que en el año pasado anunció la eliminación de este ingrediente del producto. Coca-Cola tardó más, pero su resolución fue más contundente. Esa semana no solo dijo que no había PVO, de Powerade, sino de todos sus productos. Muy bien. Bueno, la lectura de esta lectura, chicos, tiene bastantes años. Es antigua, ¿ya? Por eso es que hablan el año pasado, pero no ha sucedido el año pasado, ya ha pasado varios años, ¿ya? Continuemos, continuemos. A ver, saquemos esto de acá. Ya, bien, esto aquí lo va a leer Rodrigo y Isabel. Lo cierto es que el BVO se utiliza desde 1931 para estabilizar las bebidas con sabores cítricos, como la Fanta. Pero uno de sus componentes es el bromo. Y aquí es donde radican las preocupaciones para la salud. El bromo es el elemento químico número 35, que a temperatura ambiente es un líquido rojo, volátil y densa, tóxico para animales y humanos. Desde los años 70, la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, la califica como Adictivos Alimentarios Intermedios. Lo que significa que no está aprobado para el uso general y pone restricciones en la concentración que debe haber en los productos. En el caso de las bebidas, es de 15 partes por millón. Hasta ahí nomás, Rodrigo, gracias. Antes de avanzar tenemos que entender lo que hemos leído, ¿ya? Entonces, este BVO se usa no recientemente, desde 1931 ya se utilizaban estos, digamos, preservantes o este estabilizador en aquellas bebidas de sabores cítricos, ¿no? Es decir, sabores de limón, naranja, mandarinas. Esos sabores se utilizan desde 1931. Y, como ha seguido, apareció la FDA, que es un organismo en Estados Unidos, a partir del 70, o sea, 30 años después, ¿no? 31, 29 años después aparece, seguro, la FDA, que es un organismo, FDA es la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos. O sea, ellos rigen eso, ¿no? Cuidan cualquier cosa que pueda suceder en cuanto a los medicamentos o alimentos, ¿no? Ellos lo califican con aditivo alimentario intermedio, ¿ya? No, no... Y lo que ellos hacen es, como digo, no ponen... Es un veneno, ¿no? Le dan otro nombrecito por ahí, ¿no? Aditivo alimentario intermedio, ¿ya? Y lo que significa que no está aprobado para el uso general. O sea, y pone, como dicen, restricciones. O sea, esto... Lo que quiere decir que... O sea, que esto no hace daño. Si nos consumimos en poca cantidad, así en 15 partes por millón, no hace daño. No es dañino, ¿ya? Entonces, es permitido el uso. ¿Por qué? Porque hay grandes corporaciones que están usando esto. Pero si fueran más estrictos o más esto, deberían prohibir totalmente eso, ¿no? Pero ellos lo ponen ahí. No prohíben. ¿Ya? Y este FDA, este organismo de Estados Unidos, es el que está también metido ahorita con esto de las vacunas, con el COVID. ¿No? No han leído en las noticias el FDA, ¿no? Que tiene que ver... Estados Unidos tiene que ver esto con... Permitir o no permitir el uso de ciertas vacunas que se están descubriendo. Bueno, veamos. Si aquí, si aquí, en un problema que ya ha pasado, que no es tan mortal como lo es el COVID, ya están a medias, haciéndose los de la vista gorda, ¿no? Imagínense cómo será con las vacunas, ¿no? Bueno. Dice, la falta de evidencias, tanto buenas como malas, es lo que, según la FDA, ha hecho que este aditivo se haya quedado en esta clasificación intermedia durante décadas. ¿Ya? O sea, la FDA dice que sé que no hay muchas evidencias de que eso haga daño. Es lo que quiere decir, ¿no? Según la clínica Mayo en Estados Unidos, son pocos los estudios que se han fijado en los posibles riesgos para la salud. Pero pareciera que el bromo se acumula en el cuerpo, incluyendo la leche materna. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que si tú consumes esas diario gaseosas, porque hay personas que lo hacen, ¿ah? ¿No? A diario gaseosas, entonces acumulas el bromo en tu cuerpo. ¿No? Incluyendo la leche materna. ¿Qué quiere decir? Que si la mamá toma su Fanta, el revito con lácte, va a absorber el bromo a través de la leche materna. A eso se refiere. También ha habido algunos informes de personas que experimentan pérdida de la memoria, así como problemas nerviosos y en la piel, después de tomar cantidades excesivas, unos dos litros al día, de gaseosa con BVO. Se lee en su sitio web. ¿Quién toma dos litros de gaseosa al día? La botella más pequeña de Gatorade es de 500 mililitros. La de Mountain Tip, que en Estados Unidos sigue teniendo BVO, tiene la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, hay personas, pues, que beben, que están acostumbrados a beber así grandes cantidades, y ahí es donde está el problema. Dos casos. Pruebas inconclusas. Un caso documentado en varios sitios consultado por la BBC Mundo es el de un hombre que tomó más de tres litros al día de un refresco con BVO y experimentó pérdida de memoria, temblores, fatiga, debilidad muscular y dolor de cabeza, entre otros síntomas. Se le diagnosticó bromismo y se le trató con hemodiálisis. La hemodiálisis es una técnica que lava tu sangre, ¿no? Tu sangre pasa por una máquina y esta, pues, este, digamos, filtra las cosas dañinas, ¿no? Te limpia la sangre, por así decirlo, ¿ya? El bromismo es una enfermedad caracterizada por ocasionar problemas con el aparato digestivo, fatiga, dolor abdominal, erupciones cutáneas y acné severo, además de arritma cardíaca. El acné severo es aquel, pues, que está, que parece que la piel tuviera sangrando en algunos jóvenes, ¿no? De repente, a ver si estos jóvenes consumen gran cantidad de estas gaseosas, de repente ese bromo que en su cuerpo produce ese lágrima. El lágrima es algo natural, se da en los jóvenes, pero no en el severo, ¿ya? Quizás el severo sea, pues, ocasionado por el consumo de estas gaseosas. Y aquí en nuestro país no tenemos un organismo que nos defienda, como el FDA en Estados Unidos, que defienda a sus consumidores ahí, pero a medias también, ¿no? Como podemos observar, porque si esta señorita no hubiera hecho este descubrimiento, seguirían vendiendo eso, ¿no? En Europa sí hay organismos que protegen a los consumidores. Por ejemplo, ellos obligan a que las empresas que trabajan con alimentos transgénicos, que también hay un problema, un peligro sobre estos alimentos transgénicos, o alimentos que son manipulados genéticamente, ellos exigen a la empresa que ponga en sus productos el nombre, o si este producto es de origen transgénico, o sea, ha utilizado algún alimento de origen transgénico. Por ejemplo, aquí, hablando un ratito de eso, saliendo un poco el tema, ¿no? En nuestro país todos consumimos aceite, todos usamos aceite para freír, pero ese aceite ¿de dónde se obtiene? De soya. Y ahora la soya que está casi en todo el mundo es una soya transgénica, ¿entiendes? Es una soya transgénica. Entonces, ¿ese aceite se obtiene de soya transgénica? Dime, acá nuestras empresas con nuestro aceite ponen, este producto no usa ningún alimento transgénico, o sea, un aceite que no tiene origen transgénico. O las que tienen, este producto está elaborado a base de soya transgénica, no dicen. Y nosotros estamos consumiendo. Entonces, ¿qué alimentos o qué granos transgénicos estamos utilizando y estamos consumiendo sin saberlo? En Europa no. Bien, jóvenes, continuemos, continuemos, regresamos al tema, ¿ya? La Fanta, un producto de Coca-Cola, puede tener como ingrediente al BVO en países donde no está prohibido, ¿eh? O sea, en nuestro país. Otro caso, ya hablamos del señor que consumió 3 litros al día. Otro caso registrado en el 2003, habla de un hombre de 63 años que desarrolló úlceras en las manos. O sea, comenzaron a aparecer en las manos úlceras, unas heridas, ¿ya? Después de haber tomado 8 litros al día de Red Rudy Squirt. Durante varios meses. Se lee en la revista científica americana, ¿no? El científico americano. El hombre fue diagnosticado con bromoderma. Bromoderma. Una hipersensibilidad en la piel poco frecuente por la exposición al brom. El paciente se recuperó pocos meses después de que le suspendieran la bebida con brom. O sea, dejar de tomar esa gaseosa, ya se recuperó. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se pudo comprobar que el único responsable de las afecciones fueran las bebidas con BVO. El bromo también desplaza el yodo. El bromo también desplaza el yodo, lo que puede afectar la tiroides. Nuestra tiroides, sí. La tiroides nuestra necesita yodo. Cuando uno consume yodo, ¿qué puede aparecer? El bocio, enfermedades. El bromo desplaza el yodo. Otros efectos secundarios por la exposición crónica a este elemento químico serían depresión, alucinación, tendencia violenta, psicosis. A ver, todos esos locos que en Estados Unidos van y matan a su profesor o van a un concierto de un edificio y disparan con ameteada. ¿Quién sabe si son consumidores de estos productos? No sabemos. Eso no dicen. Se callan. A ver, otras cosas que sufren. Ataques, atrofia cerebral, daño al cerebro, temblores, pérdida de la visión periférica, fotofobia debido a la dilatación de las pupilas. O sea, no puedes ver la luz, te molesta la luz. Dificultad para hablar. Son consecuencias del bromo en nuestro organismo. Existen alternativas al BVO. O sea, ya bueno, se usa en la gaseosa ya, como un preservante. ¿Pero qué puedo usar en lugar de ello? A eso se refieren, ¿no? Pues muchos de los productos que Coca-Cola y Péxico fabrican para los Estados Unidos y América Latina, donde está permitido el aceite de vegetal bromado, también se vende en Europa, donde está prohibido. En la Unión Europea se utiliza el glicerol de colofonia, de madera, o también llamada goma de algarrobo. No obstante, la Clínica Mayo recomienda que lo mejor para evitar el consumo de BVO es no tomar bebidas gaseosas o azucaradas. Opta por opciones más sanas como el agua, leche desnatada y jugos de frutas 100% natural. Coca-Cola cuenta con una cartera de más de 500 marcas, valuadas en unos 16 millones de dólares, ¿no? Las que incluyen Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Minute Maid, que son gaseosas que, bueno, aquí no vemos nosotros, ¿no? Es la proveedora número uno a nivel mundial de bebidas gaseosas y cafés instantáneos y jugos. Su red de distribución llega a más de 200 países a nivel mundial. Se consumen 1.800 millones de sus productos al día. FDA, ¿qué significa FDA? Food and Drug Administration, o sea, food creo que es alimento, ¿no? Y drug es drogas. Por eso que en castellano significa administración de drogas y alimentos. ¿No? Eso significa FDA. ¿Ya? Bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy en cuanto a... Mmmmm...